No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que está llorando. Y ahí, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca. Y ahí, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca. Me gritarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me gritarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas. Le conté yo. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas. Le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Y ahí, de mi llorona, 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 que el santo Cristo lloró? ¡Ay, de mi llorona, 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 que el santo Cristo lloró? El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Dos besos lloró, en el alma llorona, que el santo Cristo lloró, que el santo Cristo lloró, que el santo Cristo lloró, que el santo Cristo lloró. El que no sabe de amor es lloró, que el santo Cristo 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 lloró, que el s Llámame con tu reboso, chorona, porque me muero de frío. Llámame con tu reboso, chorona, porque me muero de frío. Llámame con tu reboso, chorona, porque me muero de frío.